Señorita, acuérdese de traer ese cool y el acta de nacimiento para poder aprobarle la INE. Marca el 1-800-POLIAMOROSO. Atentamente. Lele Pons responde a rumores de infidelidad de Guayna. La influencer decidió pronunciarse con un contundente mensaje tras los rumores de infidelidad por parte de su pareja Guayna. El nombre de la influencer venezolana Lele Pons no ha dejado de ser tendencia luego de que saliera a reducir una supuesta infidelidad por parte de su esposo, el cantante Guayna, con una actriz española de nombre Claudia Babel. Y es que hace unos penosos días que el periodista de espectáculos Jordi Martín compartió una serie de fotografías en las que se apreciara una conversación supuestamente escritas entre el cantante y la actriz de cine para adultos. No pasó mucho tiempo antes de que las redes sociales se incendiaran por la noticia y que los fanáticos de la parejita exigieran respuestas por el engaño. El primero en pronunciarse al respecto fue Guayna, quien por medio de una publicación en Instagram aseguró que tenía algo muy importante que comunicar. Se trató de una breve en un video en el que aparecía disfrazado de policía en lo que apunta a ser promocional para una nueva canción, algo que dividió la opinión pública. Como era de esperarse, las miradas se buscaron hacia la esposa del reggaetonero Lele Pons, quien hasta el momento se había mantenido con bajo perfil y alejado de las redes sociales. No obstante, eso cambió una vez que su amado realizaba la publicación en Instagram antes de mencionarla. A mi canción favorita se bien escribió en esa publicación la creadora de contenidos de origen venezolano, apuntando a que ese escándalo se trataría de una estrategia de marketing para dar el foco a la colaboración de su esposo con el reggaetonero Danny Flow. Por si fuera poco, la presunta mujer en Discordia, Claudia Babel, también dejó un comentario debajo del post que alimentó la teoría de nada por el marketing. Son las palabras que usó para poner fin a los rumores. Desafortunadamente, la polémica no acabó ahí. Después, el periodista Jordi Martín se sumó a la conversación en los comentarios con el mensaje que es bueno que te lo tomes con humor para luego añadir una historia en su perfil de Instagram donde aseguró que lo dicho no se trata de ningún rumor. Mis gente, ¿ustedes qué piensan de esta situación entre Guayna y Lele Pons? ¿Será verdad o será puro marketing?